Hola soy Juan Pablo y esto es un nuevo video para nuestro canal y en este video vamos a ver como mi madre me maquilla ¿Qué la traemos? ¿Qué te pones ma? ¿Cómo hago? Y este fue el resultado de este video Y ya y le van a decir a mi nombre a Yuya Hasta la próxima Nah mentira Todos hemos tenido novias Tú has tenido novia Él ha tenido novia Ellos han tenido novia Hasta este cojín tiene novia Bésame Johnny Bésame como nunca antes me han besado Me callé el labio Bésame Johnny Bésame como nunca antes me han besado Pero tú no has tenido novia Bueno en todo caso cuando éramos más pequeños nos daba pena socializar o besarnos con una mujer Era algo como así Hola ¿Cómo estás? Ay hola Yo muy bien ¿Y tú cómo estás? Ah yo muy bien gracias a Dios ¿Y tienes novio? No yo no tengo novio Ay pues Vamos a ver novios Ay pues dale Pues yo te quiero Entonces bueno Chao Bye Pero los tiempos han cambiado Ahora por besarnos a una mujer Somos los machos Ey hola nena Nos besamos Ah dale Macho Beta Patrocinado por Bloqueo 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 Algo también es que las novias son muy celosas Antes no se la daban porque veíamos otras mujeres Era algo como así No se la daban No se la daban ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero claro, los hombres también somos unos reyes del drama Lo que hacemos primero los hombres cada vez que nos metemos al Facebook es revisar la cuenta de ella, su biografía A chequear si todo está bien, si nadie la ha publicado Amor, pero ahorita un tal Pedro Salchichas se publicó en tu biografía ¿Sí? ¿Y qué dijo? Dijo un mensaje, dice que... Dice que... No me olvides tanto, tres años, besos, esto es muy linda ¿Y quién es ese? Ah, no, es un amigo del colegio ¿Es que no va a estudiar o qué? Sí, yo voy a estudiar Ah, entonces debe ser ciego el hijo de puta Le compramos las gafas al muy hijo de puta Oh, no, mejor voy pa' allí No meter mejor allí Y bueno, este fue el video de esta semana Si te gustó, darle like No olvides suscribirse por un voto que estará allá abajo No olvides compartir con tus amigos Tampoco olvides dejar en los comentarios temas y retos que tú quieras que yo haga en los próximos videos Tampoco olvides que abajo en la descripción dejaré mis páginas, mis redes sociales por si las quieres ir a seguir Y ahora viene el momento serio Mujeres Tomen esto en serio Pues si no, ustedes no podríamos vivir Entiendan que nosotros la amamos Nosotros amamos a las mujeres Porque sin ella no podríamos vivir Ay, si no me volví a poner sentimental Ay, sí, amigo Bueno, hasta la próxima, bye